Música Bueno chicos, es tiempo de ver más insentidos en las adaptaciones Life Action de los héroes del universo DC Lo cual es campo para muchos videos, siendo sinceros Y en esta ocasión vamos a ver una a la que es fácil sacarle todo el material Y esta es obviamente Mujer Maravilla 1984 Así que sin más preámbulos, comencemos Ok, esta es simple, pero es que a media película se avientan un tremendo deus ex machina para crear el avión invisible Simplemente cuando la película más lo necesita porque los héroes están en peligro Se nos dice que la hija de Zeus tiene el poder de levantar campos de invisibilidad Cosa que Zeus puede hacer porque así es como se escondió la isla paraíso Cosa que no nos habían mencionado antes, pero bueno Y de pronto Diana tiene el poder de hacerlo Ah, sí, siempre que observan uno de esos detalles, un hechicero lo hizo Técnicamente mostraron que estaba practicando eso, pero a duras penas podía hacerlo Y justamente en el momento preciso es capaz de crear el avión invisible Y después de eso pasa a quedar completamente olvidado Es básicamente el poder del amor funcionando para darnos una bonita escena Entre ella y su novio muerto al cual amará toda su vida A pesar de que solo lo conoció unas dos semanas Y bueno, quinto puesto de la lista Ok, esta tiene muchos matices Y vaya que podría hablar de esto durante un largo largo rato Pero básicamente Maxwell Lord encuentra la pata del mono Ese objeto que te cumple deseos, pero después las cosas se te invierten Ya sabes, ten cuidado con lo que deseas porque esto podría volverse realidad Pero, y el deseo de Max termina siendo Convertirse él en la piedra de los deseos Básicamente hace el Jafar pidiendo convertirse en el genio Y todo le sale mal Aunque bueno, faltaban años para que la película de Aladdin saliera Así que se los perdono Pero en sí y técnicamente por qué Cumplir deseos acababa con su salud y con su vida Se puede entender que quizás su cuerpo no resistía la magia Pero es que de pronto meten esa subtrama y ese subargumento Así de la nada Y otra cosa, si técnicamente se está matando cada vez que usa el poder Para cumplirle deseos a otros ¿Por qué no pide de deseo recuperar su salud? ¿Por qué no le dijo a su asistente? Oye, ¿Puedes pedir como deseo que yo esté sano y fuerte? ¿O es que eso era uno de los glitches de las esferas del dragón de este mundo? Y es que otra cosa, para empezar ¿Por qué Maxuelor tiene esta intención de cumplir deseos? De alguna manera se puede entender que estos le dan poder Pero... A ver... Si él es la roca de los deseos ¿Por qué necesita acumular poder dejando? Y otra cosa, ¿Por qué Maxuelor se puso a cumplirle sus deseos a todas las personas? Técnicamente él no le roba salud ni nada a esas personas Por el contrario, por conceder deseos está muriendo No parece que sus poderes estén aumentando de ninguna manera Por estar cumpliendo deseos Simplemente está cumpliéndolos y matándose lentamente En la parte final parecería que su objetivo es que si cumple suficientes deseos Bueno, se volverá todopoderoso o desbloqueará algún poder más grande Pero es que nunca se ve que eso suceda Simplemente, simplemente están alargando la trama Porque sí, con semejante poder de haberse convertido en básicamente el genio de Aladín Maxwell pudo haber conquistado el mundo Con relativa facilidad Pudo haberse deshecho de Diana diciendo a Chita Oye, desea que yo mande a la Mujer Maravilla a la Luna Y todo se acababa Y repito, había mil maneras mejores de hacer todo esto Quizás el único justificante para todo el sinsentido de la trama de Maxwell Lord Es que estaba poseído por el malvado espíritu Pero considerando que realmente aquí no se habla de nada de eso Maxwell Lord simplemente es estúpido Y le doy el cuarto puesto de la lista Ok, vamos a entrar a lo fuerte El tipo poseído El gran deseo que Diana Prince le pidió a la Piedra de los Deseos No fue volver a su isla para ver una última vez a su madre y ya a su familia A sus hermanas con las cuales vivió miles de años Y a las cuales abandonó por una aventura juvenil Básicamente, no, 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 no Su mayor deseo, desde luego Es traer a la vida de nuevo Al tipo que a duras penas llegó a conocer Porque solo convivió con él unos 5 o 10 días a lo sumo Pero, hey, es el amor de su vida Porque, qué sé yo, Disney princesas Ok, vale Revivimos a Steve Trevor Pero es que realmente no lo reviven Sino que su alma es traída desde el paraíso No son muy claros con eso Y posee a un tipo random Y hacen el go sombra del amor Donde Diana ve a Steve Trevor Y el resto del mundo al otro sujeto ¿Por qué tenían que revivir a Trevor en otro cuerpo? Técnicamente y viéndolo desde esa perspectiva Gal Gadot estuvo teniendo sexo con un hombre Que no le dio su consentimiento Digo, a mí no es que eso me llegara a molestar Si me pasara Pero, ah, si fuera al revés Seguramente habría una guerra en internet Pero, a lo que quiero llegar es ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de hacer referencia a Ghost La sombra del amor O a lo que sea que estén referenciando? ¿Por qué? Simplemente no traer a Trevor de vuelta Y que este se desmaterializara en el momento El tipo cuyo cuerpo Trevor está robando No aporta nada a la trama Pensarías que quizás Trevor tendría los conocimientos de ese sujeto O que ese tipo sería rico Y que su dinero se podría usar para agilizar la trama En algunos momentos O que se yo Que algo de eso serviría Pero no El que esté en un cuerpo ajeno No ayuda para absolutamente nada La trama daba lo mismo Que Shane Long les hubiera hecho el favor De reconstruir su cuerpo Porque el otro sujeto Es simplemente Un recurso argumental vacío Y que por cierto Técnicamente el mundo entero Vio a este tipo Entrar a la Casa Blanca Y pelearse con la seguridad Y demás ¿No se metió en problemas después de eso? ¿O es que el resto de las personas También vieron la cara de Trevor? Y de ser así Nadie se pregunta ¿Qué hacía un soldado muerto hace años en ese lugar? Toda esa temática De cómo revivieron a Trevor No tuvo sentido Y le doy el tercer puesto de la lista Y voy a la gran decepción Para mí de esta película Cuando menos la más grande La armadura de Sagitario de Maravilla Ah, primer punto ¿Por qué no se puso la armadura Cuando estaba débil? Se supone que prácticamente Desde el minuto 30 de la película El personaje de Diana Prince Se da cuenta De que está bastante debilitada Y aún así va a pelear A la Casa Blanca Contra Bárbara Minerva Y demás Y termina recibiendo Una tremenda golpeza Pero ¿Por qué no usó La armadura dorada Para esa pelea? ¿Por qué dejarla ahí Si ella misma Sabía que estaba Perdiendo sus poderes? Los pensamientos Dentro de mi mente Son un enigma No tenía ningún sentido Sobre todo Porque se termina Poniendo la armadura Para la batalla final Un momento En el cual Ya ha recuperado El 100% De su potencial Porque renunció A su deseo Y es que La armadura Tampoco le sirve De mucho Tal cual Se supone Que la mujer maravilla Aquí ya sabe volar Así que no llegó volando Usando las alas De Sagitario En la pelea Contra Chita No es que la armadura Le dé una clara ventaja De hecho Al final Derrota a la villana Electrocutándola En el agua Así de simple Y de sencillo Y contra Maxwell Lord La armadura Es completamente inútil Ya que todo Se resuelve Con el poder Del amor Tenían un gran elemento Como la armadura De batalla De águila De la mujer maravilla Y lo desaprovecharon Por completo Y bueno Solo está ahí Para la publicidad Y para vender Figuritas Y por eso Semejante desperdicio Que aparte Por cierto Tiene un montón De agujeros De trama Cerca de como La encontró Porque no la había usado Antes Si la destruyó En Batman v Superman Y demás Y ya mejor me callo O este video Va a durar dos horas Segundo puesto De la lista Y este es el punto Que más me cabreó Y vi que mucha gente Se quedó En WTF Pero Es que la continuidad No existe Y no tiene sentido Ni con la otra película Ni con las demás Apariciones De maravilla En general Y ahí Voy a decir algo Se nota mucho Que esta película La regrabaron Hasta la saciedad Y es un monstruo Frankenstein Y eso explica Muchas cosas Pero La continuidad Aquí no tiene sentido Primero que nada Se supone Que la mujer maravilla No estuvo actuando Como super heroína Hasta Batman v Superman Y aquí Es una heroína Que no tiene Ningún problema En aparecer En un mall Capturando villanos Algunos Algunos me dirán Bueno Es que tenía Cuidado Este Destruía Las cámaras De seguridad Pero incluso Para los años 80 Podrían haberla Capturado En video Con relativa Facilidad Y es llamativo Ya que al parecer No se nos da Ningún indicio De que Una meta humana Que hace Apariciones Tan públicas Está en el radar De Batman En las próximas Películas Otra cosa Que también Hay que recalcar Es el ya mencionado Avión invisible Diana puede hacer eso En Batman v Superman Puede hacer eso En la liga de la justicia En alguna de las versiones De esa película Sé que me dirán Bueno No lo mencionó Es que no era útil Vale Pero Se siente caprichoso Y lo que si no Tiene mucho sentido Es que En esta película Maravilla Sabe volar Sabía volar En Batman v Superman Porque yo recuerdo Que la vi Tomando un avión Quizás algunos Me dirán Que es algo Que solo hacen Casos de emergencia Y de batalla Y técnicamente No se saltan De todos Los hechos Vistos previamente Ya que nunca vimos Como Diana Prince Llegó Desde el avión Hasta la batalla Contra Doomsday Así que técnicamente Pudo llegar volando Y técnicamente Ella no se fue volando A ninguna batalla Con Steppenwolf Porque bueno Tenía que llegar Con los compañeros Para hacer un plan De batalla Pero que ni siquiera Haga una referencia Que ella Si podría volar Es molesto Porque para empezar Eso Si le habría servido Mucho En la batalla Contra Doomsday Atacar desde el aire Habría evitado Quizás La muerte De Superman En dicha película Y hay otro montón De detalles Que no calzan Como por ejemplo Todo el tema De las Amazonas Ya que bueno Nunca han dejado Completamente en claro Si Diana No puede encontrar El camino De regreso Asumo que no Porque será entender Que no fue Nunca más A la isla Paraíso Pero Aquí prácticamente No se mencionan Cosas importantes De Temisiria Ni lo que aprendió En la película Pasada Se siente Casi como Un pequeño reboot El único Pequeño crédito Que les doy Es los cameos De Charlie Y el resto De los amigos De Trevor En las fotos Que es lo que Salva un poco Esto Pero esta película Está en un mundo Completamente Desconectado Y bueno Le doy a esta Carencia de continuidad El primer puesto De la lista Y bueno chicos Eso es todo Por ahora Quiero dar gracias A Luis Guillermo López Andrés Alaina Gabriel Oscar Lemo Gonzalo Paredes Rago Helsin Envidia Bionico Alex Zúñiga Badacom El Tribunal De los Búhos Y Cristian Blanco Por ser miembros Del canal de Nivel Liga De la Justicia Linterna Verde Ya que con sus contribuciones Me ayudan a seguir Creando contenido Como este Mientras tanto Chicos Díganme que otros Insentidos Recuerdan en la película Y que opinan De mi selección Dejenme todas Sus opiniones En esta caja de comentarios Y si el video les gustó Denle que compartan Yo soy Charles Mustaine Nos vemos en la próxima